Hola, mi gente, ¿cómo están? Ya estamos a la mitad de la semana, es miércoles, ¿cómo la están pasando? ¿Dónde están viendo nuestros videos? Bienvenidos, como siempre, a la información del espectáculo. Hay mucho de qué hablar, así que, acompáñanos. Aquí la información del espectáculo. La actriz Angélica Aragón dijo este fin de semana a Gustavo Adolfo Infante que rechaza por completo volver a las telenovelas. Recordemos que ella es un ícono de las telenovelas mexicanas. Hizo grandes clásicos como Vivir un poco, Chispita, Días sin luna, De frente al sol, Cañaveral de pasiones, Mirada de mujer, Todo por amor, vaya, es una primerísima actriz. Pero Angélica da sus razones de por qué no hace actualmente telenovelas en México. Pero el cine sí como una manifestación artística mucho más cuidada que la televisión, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, bueno, uno siente que puede tener más control sobre eso. La telenovela es que te arrasa. Yo no sé ahorita cuántas telenovelas he hecho en mi vida, tal vez 30, son 30 años. Y muy bien, muy bien disfrutados. Es decir, adoré mi carrera en la televisión mexicana, tanto en Televisa como en Televisión Azteca. Pero en este momento tengo una calidad de, no sé, de contenido en mi trabajo que me es muy importante. Luego de confesar que le encantaría dar vida a Silvia Pinal en la serie biográfica que se planea realizar sobre la vida de la primera actriz, Itatí Cantonal negó que sea la parte económica la que le impide formar parte de dicho proyecto. Lo mejor que le pudiera pasar a cualquier actriz mexicana o cualquier actriz latinoamericana es interpretar nada más y nada menos que a la señora Pinal, señaló la actriz. Se ha confirmado que Itatí será quien le dé vida, aunque ya todavía no lo ha dicho. Pero además, Fernanda Castillo también ya desmintió formar parte de dicha producción. Pasión y poder llega a Bolivia. Esto será próximamente, según lo que están anunciando en aquel país. Aunque todavía no hay fecha definida para realizar el proyecto televisivo sobre la vida de Silvia Pinal, el actor Ernesto Laguardia comentó que realizó una audición para ser parte de dicho proyecto para interpretar a Tulio Hernández, político mexicano quien fuera esposo de Silvia Pinal comentó en una entrevista. El próximo lunes inicia en Colombia la segunda temporada de Sin Senos, Si hay Paraíso. En Honduras estarán viendo próximamente el regreso de La Hija del Mariachi, telenovela protagonizada por Mark Thatcher. En España, la telenovela que triunfa es A que no me dejas, protagonizada por Osvaldo Benavides y por Camila Sodi. Despertar Contigo triunfó en Estados Unidos en su final. Logró más de 2 millones de espectadores. El próximo domingo termina La Candidata en México. Su protagonista, Silvia Navarro, sigue siendo una de las grandes estrellas de la televisión mexicana. A continuación, daremos un recorrido por imágenes de sus telenovelas a lo largo de su vida. Perla, 1998, Catalina y Sebastián, 1999, 2000, La Calle de las Novias, 2001, Cuando seas mía, 2002, La Duda, 2004, La Heredera, 2006, Montecristo. Luego se fue a Televisa y en el 2008, Mañana es para siempre, 2010, Cuando me enamoro, 2012, Amor bravío, 2014, Mi corazón es tuyo y 2016, Como regina a darse en los ríos de San Román en La Candidata. Ahí están las telenovelas de Silvia Navarro. ¿Cuál es tu favorita? Como siempre, gracias por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo, pero además los invito a suscribirse a mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio, ahí van a encontrar además información un poco ya más personal. En Twitter, en Facebook también me encuentran como Alejandro Zeta Radio o Alejandro Zeta Show o Alejandro Zúñiga, ahí me van encontrando las redes sociales. Los invito también a suscribirse a nuestros otros canales. Tenemos canales de cine, de telenovelas, de información variada, de tops. Es decir, todos los días de verdad trabajamos muchísimo para ustedes, para que ustedes se entretengan, tengan información además verídica e información interesante. ¿Qué les parece si nos vemos mañana con más información del mundo del entretenimiento? Hasta mañana. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como Alejandro Zeta Show, Alejandro Zeta Show. Mi Twitter es Alejandro Zeta Radio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...